Maldigo la insistencia, detesto los placeres, yo estorbo en este mundo, estoy de por demás. Mi corazón herido que amaba a las mujeres, hoy sufren los desdenes de la que amaba más. Catedrata que adoraba, se goza en mi tormento, y solo con su infamia se burla hoy de fe. Que nadie, nadie escucha mi fúlebre lamento, que me se maldecida, me largo ya de aquí. Maldita, si maldita, mi perdición no andrás, matando mi esperanza, el ansia de vivir. Con tu deseo infame, mira de su sal, y solo con su gania se burla hoy de fe. Que el cielo te castigue y vive en falsa amores, con la moneda falsa que me pagaste a mí. Que el hombre que hoy adora, mañana te abandone, que otro amor cualquiera lo aleje bien de mí. Maldita, si maldita, mi perdición no andrás, matando mi esperanza, el ansia de vivir. Con tu traición infame, mi vida de su sal, y solo con su infamia se burla hoy de fe. Que el cielo te castigue y vive en falsa amores, con la moneda falsa que me pagaste a mí. Que el hombre que hoy adora, mañana te abandone, que otro amor cualquiera lo aleje bien de ti. Que el hombre que hoy adora, mañana te abandone, que otro amor cualquiera lo aleje bien de ti.